Desde la mismísima caldera del diablo, Crónica Endiablada. Bueno, estamos en Crónica Endiablada, donde vamos a hablar del debut de los Diablos Rojos allá en Seú, en este lunes que se recordará, desgraciadamente, por ser una noche triste para todos los aficionados de los Diablos Rojos. Para empezar, ¿qué opinión tienes, Omi, de este debut de los Diablos Rojos y Ambriz? Pues así, para ser concreto, mi querido agitador, hay un dicho que dice Mal empieza la semana el que ahorcan el lunes. Y tal cual parece que fue con el equipo de Nacho Ambriz, que fue un equipo sin pie, sin ni cabeza, parece que los juntaron en la noche, y no, ni siquiera en la noche, los juntaron afuera de Seú y a ver de qué juegas cada quien, ¿no? Tú de qué juegas, yo juego de defensa, yo juego delantero, ah, pues tú ponte allá y tú tira para allá. Fue un equipo terrible, un equipo que no tenía ni voluntad, ni orden, ni táctica, nada, 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 y que la verdad da pena, porque representan a una gran institución y a una gran afición. Entonces yo pienso que es un terrible inicio para Nacho Ambriz, no puedo decir que lo corren todo esto, pero pienso que fue una falta de respeto para la institución que está manejando. Realmente no supo plantear el partido y permitió una humillación que pudo ser peor que histórica para el Deportivo Toluca, porque si no hubieran fallado tanto los delanteros de Pumas, estaríamos hablando de un 8-0. La verdad, muy molesto y la verdad, una desilusión terrible este inicio. Sí, 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 por desgracia, es para Ambriz, yo creo que el peor partido de toda su historia y desgraciadamente le tocó con los diablos. Y tú, Malek, ¿qué crees que hará ahora, Ambriz, después de esto que sucedió? Pues mira, después de este lunes negro, la verdad es que tiene muchísimo trabajo, pero es como si fuera uno de esos muñequitos que se les quitan los pies, la cabeza, los brazos, así estaban, nada más, puros cuerpos por todos lados y cada quien jalando para su lado, entonces... No podían dar tres pases bien. No, y aparte, querían seguir siempre tocando desde atrás y los Pumas simplemente se paraban en el área grande y entonces tocaban lateral dentro de su propia área chica, entonces... Bueno, terrible, terrible, tanto los jugadores, el planteamiento táctico, pero bueno, volviendo a tu pregunta, lo que tienen que hacer pues es armarse de atrás para adelante nuevamente, necesitan tener una defensa coordinada, fuerte, que jueguen con intensidad porque estaban los centrales a años luz de distancia, los laterales lejísimos, no hacían línea, o sea, estaban tres en línea y otros dos pasos más atrás, entonces, pues bueno, ciertamente hay mucho trabajo, lo dijo Ambriz, pero bueno, lo primero que tienen que hacer es dedicarse a lo suyo y jugar como un equipo. También Zambezo y Canelo parecían, bueno, como si fueran novios enojados, no se volteaban ni a ver, o sea, mucho menos a pasarse los balones, y fue muy evidente al principio cuando iban todavía cero a cero, digo, por milagro de uno de los tantos goles que fallaron los Pumas, pero bueno, pues lo que tienen que hacer primero es... es tener vergüenza deportiva y vergüenza moral y pues ponerse a jugar, a entrenar y en el campo pues a seguir las instrucciones y buscar levantar esto, lo único, no sé si sea lo malo o lo bueno que está en la fecha 1, porque bueno, la teoría no sé, pero pues puede ser una temporada muy, muy larga, esperemos que no sea así. Bueno, es que si no hubiera uno pensado, si hubiera sido esto en la fecha 16 o algo así, hubiera uno pensado que hasta le estaba entendiendo la camita a Ambriz, ¿no? Sí, claro. A ver, tú agitador, ¿qué te pareció la alineación inicial y el cambio del medio tiempo de sacar al Cerrucho por entrar al Cerrucho? Cuando ya veías que el equipo no funcionaba para nada. No, mal, mal, pésimo desde exactamente el planteamiento de querer jugar con cinco defensas que nunca habían jugado. Que no se hacía la línea de cinco, se chunguían. Sí, sí, o sea, realmente Torres Nilo no sabía dónde estaba parado y se iba a la lateral, luego ya se centraba un poco, se quedaba colgado. Le ganaban las espaldas la cantidad de veces que quiso Pumas. Sí, sí, sí. Se quedaba colgado. Y realmente sí, la coordinación pésima, o sea, todo, todo mal, pero sobre todo los cambios, como bien dices, iba 1-0 el primer tiempo. O sea, todavía por fortuna ese marcador lo hubieran salvado si hubieran replanteado de mejor manera el medio tiempo. Pero ese es exactamente... Es exactamente cómo es posible que si estás viendo que le están ganando en la media a Baeza, saques a Baeza y metas a Sierra. Y eran los dos porque estaba Baeza acostumbrado a jugar con el gallito, alguien que le ayudara, lo apoyara, a hacer algo más. Y desgraciadamente, pues todo se vino abajo. Muchos están diciendo por ahí que es la fecha 1, que es normal, que lo del COVID despegó, que realmente... Pero yo creo que no es pretexto realmente para ningún equipo profesional. Es vergonzoso el haber perdido de esa manera. Yo creo que, como dice Malek Ditum, tienen que cerrar filas, encerrarse jugadores con el entrenador, decirse lo que tienen que decirse de una vez desde la primera fecha, porque de verdad no creo que hayan quedado muy contentos ayer. Y aquí les leo una de las principales, bueno, las golistas que ha tenido el Toluca en torneos de liga, contra el América 7-2 en el 2009, contra el San Luis 5-1 en el 2011, contra el Morelia, la peor que ha tenido en su estadio, 1-6, contra el León 5-1 en el 2016, en el 2021 perdió 4-0 contra Cruz Azul, apenas el torneo pasado, y ahora debutando con un 5-0 contra Pumas. Sí, sí, sí. Malek Ditum, ¿se salvaría alguien? ¿Cuál es el mejor jugador del equipo? Pues yo creo que el arquero, a pesar de todo, fue el mejor jugador, tuvo un par de atajadas con los brazos, y dos con los pies muy interesantes, pero este, no, y lo peor de todo es que dos fueron después del 5-0, entonces imagínate, ¿no? Sí, realmente, gracias a Dios de que el jugador Diogo no era muy afinado, porque tuvo dos. Sí, no, fueron dos clarísimas que tuvo para haber quedado un 7-0 fácil. Toluca llegó una vez con un medio cabezazo, y fue lo único. Sí, no, de hecho, cuatro tiros a gol, o llegadas del Toluca por 21 del Pumas, entonces imagínense la diferencia. ¿Y qué me dice Somi de la conferencia de prensa de Ambriz, después de esto que sucedió, lamentablemente? Pues mira, yo vi a Ambriz muy tranquilo, sí pidió disculpas a la afición. Mi mujer entró, no nos gusta, en nuestra primera presentación perder 5, pudieran ser hasta 6-0, ¿no? Es difícil, es lo que más me inquietó, ¿por qué? Porque estábamos trabajando con mucha ilusión, con muchos deseos de empezar con el pie derecho, no se nos da. También pedirle una disculpa a nuestra afición, de que no fuimos nada de lo que yo pretendo que este equipo sea. Y ya hablo ahorita con ellos, les dije, bueno, hoy tuvimos una muy mala noche, pero no le voy a dar méritos a Pumas, que ha hecho un gran partido, pues fue super en todos los aspectos, y no me queda más que trabajar, más que volvernos a enchufar, saber cómo vamos recuperando a la gente, que por ahí también no pudo jugar, y que hoy estaba nada más para jugar 15, 20 minutos o 30, y es el trabajo el que me tiene que sacar adelante, como siempre lo he hecho, te reitero, no, me gusta empezar así, ¿por qué? Porque pega en lo mental bastante, y también para nuestra afición, pero tengo la certeza, y me creo un tipo muy capaz, que a través del trabajo poder sacarlo adelante. Yo creo que es lo menos que podía hacer, yo creo que le dijo que Pumas había jugado muy bien, bueno, yo creo que Pumas se vio como un Ferrari, porque el Toluca jugó como un equipo de llano, realmente. Sí, muy molesto, la verdad, yo estoy muy molesto, muy desilusionado, muy cabizbajo, porque realmente no es excusa la enfermedad del Toluca, sabían cómo estaba la situación, y si sabías que tus jugadores no estaban en esas condiciones, juega con la sub 20 y métete atrás. Sí. Pero no puedes, no puedes con un equipo como el Toluca, ir a arrastrar el escudo y la historia, entregando un partido como este. Digo, es el primer partido, y habrá que apoyar a Ambriz y todo, pero la verdad es que siento que, vuelvo a decir lo mismo, mal arranca la semana, quien ahorca en el lunes. Sí, sí, es una pena, y bueno, pues no nos queda más que pensar que lo que se viene sea para bien, y que como bien también lo comentan ustedes, sea una experiencia que sirva para, pues unir al grupo y hacer que esto mejore. Obviamente tienen que mejorar, ya peor sería increíble, ¿no? Y bueno, desde aquí en esta tribuna decir que no quede la afición, que ojalá apoyemos al Toluca contra Santos, que se vea que la afición está respondiendo mucho más de lo que el equipo lo hizo en la cancha, en CEU, que se apoye, que se tomen las medidas sanitarias necesarias, por cómo está dándose la pandemia, pero que se apoye al Toluca el domingo, y que se vea que a pesar de este espectáculo, que la afición está ahí. Sí, claro, ¿qué es lo que se le viene entonces, Malek Ditun, Diana? Pues se viene el domingo contra Santos, Santos juega el miércoles contra Tigres, entonces la verdad se le viene un partido difícil, pero pues bueno, tienen que demostrar de que están hechos, sobre todo el entrenador, ¿no? Y pues un poquito más arriba, pues por ahí que la, el presidente pues vaya poniendo sus barbas a remojar, si esto no mejora. Sí, y bueno, se escucha por ahí que, Ian, que el Kevin Castañeda pueden salir, y que así pueden llegar nuevos elementos, pues todos esperamos que por lo menos un central si llegue, porque... Urge, Jaret, Ortega no va a ser la solución, eso es definitivo, y así también, o sea, al final de cuentas también leo que tanto queríamos en la cancha, pues solo tampoco va a ser nada. No es mago, digo, ni la pelota, porque no había con quién acompañarse. Sí, entonces, se necesita mucho trabajo, y realmente, pues buscarle, sí, buscar a, si ya se va Kevin Castañeda, pues buscar a alguien que apoye realmente a Leo, para que se haga, ahora sí que, mayor volumen de juego. Pues eso es lo que tenemos. Que lo traigan ya. Ah, sí, claro. Si van a traer jugadores a la jornada 5. La fecha 10. Sí, ya para que se, a la fecha 10 se va a estar aclimatando, pues ya perdiste todo un torneo. Sí, 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 es de urgente, es de, es de, es de para ayer. Entonces, pues esperemos que, que se den las cosas, y solamente esto haya sido una mala noche, una mala experiencia para Nacho, principalmente, porque como director técnico, es una pesadilla, lo que vivió Nacho Jambriz. Pero bueno, pues eufóricos, también ustedes, díganos aquí en Crónica, en Diablada, qué fue lo peor, que vieron, que muchas cosas, pero lo peor, lo peor, de este partido. Su opinión sobre esta debacle, sobre esta humillación. Sí, y, y denos su valioso like, que nada les cuesta. Así que también, aquí los seguimos, viendo, y escuchando, como siempre, con toda la emoción, y con toda la pasión. Continuamos.